Para bailar cha-cha-cha Tengo unos pasos modernos Hay para bailar cha-cha-cha Pero tengo unos pasos modernos Yo te los voy a enseñar Rápido, 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 como un tiro Rápido, 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 como un tiro Por eso todo lo baila mamá Este nuevo baile de mi cha-cha-cha Y todos dicen que quieren gozar Este nuevo ritmo de mi cha-cha-cha Pero qué rico, qué rico guapacha Rápido van a bailar mi cha-cha-cha Pero baila mamá, pero baila nene Rápido van a bailar Rápido van a bailar Rápido van a bailar Pero oye como vengo nene Como vengo con mi guapa Rápido van a bailar Ay, guapa cha-ya Ay, guapa cha-ya Ay, guapa cha-ya Rápido van a bailar Cha-cha-cha La pila van a bailar Pero que rico, que rico, que rico La pila van a bailar Pero baila, pero baila mi guapo ya La pila van a bailar Hay rápido, hay rápido, hay rápido Otro puntito La pila van a bailar Ya, ya, ya La pila van a bailar